50.000 getacharcelles con el chucho moving a moving, trapping a trapping estamos en el bloke moving a moving, trapping a trapping estamos en el bloke Moving a moving, rapping a trapping, estamos en los bloques No tengo cadenas, solo baratas, no busco la plata Me folla tu gata, pagaste el gigante y tapa Me tomo un trippy y flipo, que te follen a ti capo Tú callas la boca, sapo, cadáver metido en el saco A jaco, a saco, sin tener forro te atraco Estás flaco, pues pregúntale a Paco Los intentos se metían en el jaco Estoy de moda, no tenemos trato ni contrato De esta vaina ya estoy harto 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 Moving a moving, rapping a trapping, estamos en los bloques Moving a moving, rapping a trapping, estamos en los bloques Moving a moving, rapping a trapping, estamos en los bloques Moving a moving, rapping a trapping, estamos en los bloques Moving a moving, rapping a trapping, estamos en los bloques Moving a moving, moving a moving, rapping a trapping Atrapin' atrapin Movin' a movin' a movin' a movin' Atrapin' 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 a trapin'